Bueno, ahora estoy en el último punto que voy a recorrer en Augsburg. Esta casa Fugerei, Fugerei, no sé cómo se dirá. Bueno, veamos. Bueno, este es un conjunto de casas que este hombre millonario para la época Fugerei le daba a sus trabajadores, ¿no? Así que quizás sea solo casas o no lo sé. Bueno, veamos. Bueno, y como siempre el alcohol y la salchicha en todas partes acá. Bueno, espero que esto sea más que un conjunto de casas. Pues si es un conjunto de casas no importa porque es algo histórico, ¿no? Así que ya queda. Y pues sí se ven como casas para obreros. Y no hay nada adentro. Hay material de construcción. No sé por qué me siento un poco como en este lugar de Cancún. En este parque, ¿no? Jeregas, no sé. No me acuerdo cómo se llama. Que hay casas y están con efectos ópticos, ¿no? Bueno. Ah, esto es bien un flashback de otros lugares. Buenos días. Es está con группa del encuentro las fontanas no hay nada tan interesante así que no importa ver o no ver acá parece que es una casa real y al parecer si es lo que me temía solo un conjunto de casas no importa tenía que entrar para desengañarme de este lugar no todo podía ser bello y hermoso en Auschwitz ahí está Jacob Jacob Für aquí está el culpable de la existencia de esta casa bueno espero encontrar algo más que estas casas porque ya me regreso a Munich así que espero que haya algo diferente en fin bueno acá hay como una entrada hacia algo así que a ver ahí se en el búnker bueno bueno como saben los búnkers fueron construidos para protegerse de ataques de guerra y después para ataques nucleares ya no 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 y acá unas casas una casa con decoración dice de Alois aquí entra entre el 33 y el 34 se mudó acá con sus padres y cosas que no son interesantes bueno este lugar es muy decepcionante pero no importa y bueno lo más interesante es ahora el baño aquí con ustedes el baño bueno y parece que hoy en día alguna gente vive acá quizás algunos trabajadores o los que heredaron esto y solo queda dar la vuelta y después irse wow no puedo creer que cobren por entrar a este lugar realmente son hasta casas de gente que vive aún hoy en día y cobran para ver un conjunto y es como que cobran para entrar a un condominio a ver las casas no tiene sentido esto pero bueno ya está bueno son casas normales hasta tienen su apellido a irse ahora es el lugar que quizás sea bueno para una sesión fotográfica o hacer un video de baile pero para exploración histórica, arqueológica, científica, social o etcétera es un lugar muy malo para venir pero bueno ya hay que se hace y ahí está el segundo lugar mejor después del baño en este sitio, la salida bueno quisiera que la salida se encuentre más más corta a poca a menos distancia de la que estoy pero ya que se hace que se han tocado el tiempo generalmente voy a aparecer un mayor nada más o menos y esto es entre lo más destacado de venir acá a Oxford no sé cómo realmente bueno ahí va para que me devuelva mi entrada si quisiera no solo me voy así como vine